El Campello despide el verano y lo hace con una nueva campaña de bonos consumo. En esta ocasión, el objetivo del Ayuntamiento del municipio es aliviar las economías familiares tras la temporada estival y en puertas de la vuelta al cole. He pensado gastarlo en esta época más que nada por la vuelta al cole, porque para las familias es una ayuda yo creo que considerable. Hay papelerías, hay empresas de deportes, para zapatillas, para ropa, bueno en fin. Hay 44 establecimientos que yo creo que van a ayudar a paliar un poco ese gasto que tienen las familias para la vuelta al cole. Ya son más de 40 los comercios adheridos a la campaña y los vecinos que deseen solicitarlo podrán hacerlo a partir del día 4 y como en las anteriores ocasiones, los 100 euros se tramitarán con bonos de 20 o 50 euros hasta completar esa cantidad. Bonos de 50, bonos de 20, un máximo de 100 euros para toda la población sin excepción y bueno, no hay ninguna aportación adicional por parte del vecino, es una aportación única que da el Ayuntamiento, el vecino no tiene que aportar nada de dinero y bueno, en principio se va a hacer todo por una aplicación by bono que ya se está funcionando las otras dos veces. Para hacer frente a la brecha digital se han destinado un 10% de los bonos para que las personas mayores de 65 años los adquieran de forma presencial hasta el próximo 7 de septiembre en la Biblioteca Municipal.